hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy respondiendo a una petición de un suscriptor les voy a explicar cómo abrir o cerrar puertos desde el cortafuegos de windows 10 aunque también sirve para el cortafuegos de windows anteriores bien lo primero que voy a entrar es al panel de control antiguo si no tiene un acceso directo pueden hacer lo siguiente tecla windows más r y aquí ponen control panel y le doy a aceptar bien a continuación me voy a firewall de windows que lo tengo aquí mismo y lo que voy a hacer es irme aquí a configuración avanzada bien entonces aquí en configuración avanzada yo lo que voy a hacer es que me voy a ir voy a elegir regla de entrada o regla de salida depende de lo que de lo que yo necesite entonces ahora voy a coger regla de entrada bien y a continuación aquí tengo acciones regla de entrada y le digo nueva regla y aquí nos dice que podemos crear diferentes reglas programa puerto puedo hacer por ejemplo para un programa si lo quiero bloquear o darle acceso en mi caso voy a coger un puerto y le doy siguiente me dice que tcp o udp si necesitaría los dos posaría dos reglas distintas entonces le va a decir tcp y le voy a decir que por ejemplo quiero el 6200 recogido no al azar le doy siguiente y ahora que me dice permitir la conexión o bloquear la conexión entonces en mi caso sería permitir la conexión le doy siguiente estas tres cosas le digo aceptar o vamos a ver la opción de la v marcada y le doy siguiente y ahora le cree una regla pues pongo aquí por ejemplo regla puerto 6200 y podría poner una descripción por si más adelante no me acuerdo lo que he hecho le doy finalizar y automáticamente ya lo tengo aquí bueno me he comido aquí una t pero yo ya tendría la regla en cualquier momento si quiero eliminar esa regla pues simplemente botón derecho eliminar y lo tendría entonces yo lo único que tengo hacer es elegir si quiere una regla de entrada o de salida respecto al puerto y luego lo voy configurando y estaría claro siempre que no tengamos un cortafuegos como es mi caso que me lo está usando el antivirus que yo tengo y tiene su propio cortafuegos pero si en lo que estamos usando es el de windows pues nos vendría muy bien esta opción muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y está el vídeo de mañana